Hola amigos, ¿cómo andan? Mi nombre es Emanuel Convim y los invito a un nuevo tutorial de XP-Pen. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial de XP-Pen. Hoy tengo para mostrarles cómo hacer estos cabezones que vemos acá. En este caso fue una serie media pintoresca, graciosa, vamos a decir, media humorística, de unos retratos de unos niños marcando cosas que para ellos los padres no les gustaban tanto. O sea, como que eso que querían ocultar, de nene metiéndose el dedo en la nariz o el puchero de la nena. Bueno, acentuamos ese gesto haciendo los cabezones. Ustedes lo pueden utilizar para cualquier trabajo creativo que tengan, lo pueden utilizar. No sé, trabajo publicitario, lo que se les ocurra. Tengan en cuenta que nosotros vamos a aprender a hacer esta técnica, la parte de agrandar la cabeza, ¿no es cierto? Después, esto es una sumatoria de otras técnicas y otros recursos que si van viendo los diferentes tutoriales que vamos subiendo en XP-Pen, van a poder ir sumando y generando este tipo de contenido, si es que les interesa, o uniendo estilos que pueden llegar a encontrar por ahí. Así que nada, estén siempre atentos a los tutoriales que vamos a estar grabando en este canal. Acá tenemos entonces a nuestro retratado, Lucho Mellera, que es un humorista muy talentoso acá de Argentina. Hace stand-up. Vamos a hacerlo a el cabezón. Acá, si van a sacar la foto para hacer su cabezón, lo que tienen que tener en cuenta es dejar un buen espacio por encima de la cabeza para poder agrandar la cabeza. Si, digamos, tienen una imagen donde no tienen ese espacio, lo que pueden hacer es lo siguiente. Van a la herramienta a recortar, van a colocar acá arriba donde dice según contenido, según el contenido, van a tildar y van a ampliar el encuadre hacia arriba para generar más aire. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer esto? El algoritmo de Photoshop va a reemplazar todo esto que tenemos sin pixel por, va a inventar esa información, según el contenido, como lo dice la palabra, está, entonces le damos enter y va a reemplazar esa información. ¿Estamos? De esa forma vamos a tener ese aire para poder trabajar, como pueden ver ahí. Lo resuelve bastante bien. Si no, pueden terminar ustedes de corregir con la herramienta de clonar, edición, rellenar. Ya hicimos un video, un tutorial que lo dejamos acá en el enlace, por si lo quieren ver, de cómo utilizar estas herramientas de limpieza. ¿Sí? Perfecto. Una vez que tenemos ampliado ya nuestro fondo, vamos a proceder a hacer cabezón, en este caso, a Lucho. Para eso vamos a ir a selección, sujeto. Ahí tenemos la selección del sujeto que le va a hacer Photoshop. Y esto, como nosotros solamente queremos la cabeza, lo que vamos a hacer es buscar la herramienta Lazo, que tenemos acá, y vamos a restar la selección del cuerpo. Para esto podemos venir a restar desde acá arriba, o podemos presionar Alt, y fíjense cómo se suma a la herramienta Lazo un icono de Restar. Si yo presiono Shift, va a sumar selección, si yo presiono Alt, va a restar. Entonces, voy a seleccionar la parte del cuerpo que no quiero duplicar. Yo ahora quiero duplicar la cabeza, que es lo importante. Fíjense que aquí tengo la selección, solamente la cabeza de Lucho. Presionamos Ctrl J para duplicar, y acá podemos ver que tenemos solamente la cabeza de Lucho. Ahora lo que vamos a hacer es presionar Ctrl T o Command T, y vamos a ampliar a gusto la cabeza. Podemos bajar la opacidad para poder ver que quede más o menos a la misma altura del cuello. Ahí le vamos a dar Enter. Volvemos con la opacidad normal. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear una máscara, la vamos a dejar en blanco. Vamos a buscar un pincel, y con un pincel en negro vamos a pintar el excedente. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Estamos ocultando la parte del cuello que no queremos. Esto lo podemos hacer ya directamente en la selección. Cuando hicimos la selección. O lo podemos hacer ahora. Yo lo hago ahora y ahora les cuento por qué. Fíjense que en esta parte de sombras lo dejo al 100%, queda raro. Yo tengo la opacidad acá al 100%, estoy quitando el 100% de la capa. Si yo por ejemplo ahora presiono 4 para hacer 40 de opacidad, y pinto en la parte debajo del mentón, le estoy quitando solamente el 40%. Eso quiere decir que esta parte oscura se une con el cuello, lo que lo deja más realista. De esta manera tenemos ya la primera etapa, por así decirlo, del cabezón. Ahora, para que esto quede realista, lo que tenemos que hacer es agregarle una sombra. Porque se agrandó la cabeza, la sombra debería ser mayor. Esto para que se integre mejor. Ahora, ¿cómo puedo hacer esto? Primero, pueden presionar CTRL T por si les gustaría hacerlo más cabezón o menos cabezón. Eso lo van viendo ustedes. De esta manera, fíjense siempre hacerlo coincidir. Le dan ENTER. Pueden bajar también un poco más. Con la herramienta mover. Pueden bajar un poquito, por ejemplo ahí. Lo estoy subiendo un poco con la herramienta cursor. Perfecto. Recuerden ahí pintar todo el excedente para que no quede nada. Una vez que tenemos esto realizado, vamos a ir a curvas en ajustes. Recuerden que acá tienen los ajustes, si no se pueden venir acá abajo. Donde dice curvas. Y vamos a bajar. Vamos a traer esto acá. Vamos a bajar la exposición para generar la sombra. Ahora, un problema que tenemos cuando bajamos la exposición en curvas es que se satura la pieza. Se saturan los colores cuando se baja la exposición. Hay gente que pasa de modo fusión a luminosidad. Fíjense que la saturación es otra. Pero para mí sigue saturando. Yo les recomiendo otra técnica que consiste en ir a tono saturación. Bajar la saturación. Y clipear la máscara. Subordinarla a la máscara de abajo. Entonces, la máscara de curvas que bajamos la invertimos. Y esta máscara queda invertida. Queda subordinada a esta. Entonces, cuando nosotros pintemos ahora para oscurecer. A la vez también va a estar desaturando esa parte. Es como que se contrarresta esa saturación. Para esto, gente. Vamos a ir pintando. Tal vez con una opacidad del 10%. Sobre el sector donde queremos oscurecer. Entonces, supongo que esta parte debería ser. Perdón. Tienen que estar posicionados en la máscara curva. Si no, no va a pasar nada. Ahí está. Van pintando entonces. Sobre el sector donde quieren oscurecer. Como se agrandó la cabeza. La sombra debería ser mayor. Podemos hasta hacerlo un poco más jugado todavía. De esta manera. Vamos a pintar la sombra de los costados. Del cuello. Como tenemos ahí. Perfecto. Y vamos a dar un par de golpecitos más acá. Después, si nos parece mucho, le podemos bajar la opacidad a la capa. Lo podemos ir manejando. Vamos a bajarlo al 100% y vamos a comparar con y sin. Fíjense que ahí como que cobra más sentido la sombra. Le voy a bajar un poco la opacidad. ¿Estamos? Entonces ahí tenemos foto normal. Foto cabezón. Claro que después, sumado el microchamber, el dochamber, técnicas de iluminación y de colorimetría. Podemos ya terminar, digamos, dándole la forma con este acabado que pueden ver acá. Si es que les interesa. Pero esta es la primera etapa, digamos, de cómo se hace un cabezón. Claro que debe haber un montón de formas de hacerlo. Esta por ahí es la forma que es para, por lo menos tengo entendido, a mí me resulta más eficaz, más práctica, más sencilla. Así que los invito a que puedan probar. Y por qué no, si llegan a hacer el tutorial y les llega a quedar un resultado interesante, sacan una fotito o la suben a Instagram y etiquetan a XPPen. Y me etiquetan a mí y a Macombin también. Así les podemos dar una devolución o podemos compartir el trabajo que están haciendo. Gente, con esto terminamos el tutorial de hoy. Porfa, síganos en el canal. Activen la campanita que siempre vamos subiendo contenido nuevo.